Señores, Carlos Rubio aquí para presentar unas ideas que están pasando debido a la situación en que no se están presentando acusación a los faltantes. Estados Unidos ha tomado una nueva política, muchas personas lo saben ya. Esta política es que si las personas en sus países no son perseguidas por la corrupción, es decir, los gobiernos no persiguen la corrupción en su propio país, ellos van a tomar medidas. ¿Por qué es esta política? Estados Unidos entendió que si no se tomaba medidas drásticas para parar la inmigración que ellos tienen de personas que no necesariamente pueden aportar al país, es decir, que normalmente es una carga, ellos la única forma de evitar esto y la más importante es mejorar la corrupción en sus países. Porque si se distribuyen mejor los capitales, hay una buena administración y hay una calidad de vida decente, es más probable que las personas no dejen su país. Recuerden que quién va a dejar su país a su familia, a sus amigos, si total, tengo una buena economía, tengo una calidad de vida, no quiere decir que seas rico, pero que tengo una estabilidad y unas garantías, entonces la persona se queda en su país. Entonces, para contrarrestar esto, hay dos herramientas que va a usar el gobierno de Estados Unidos. Empezó con las visas, inclusive ya de los grandes tótems que habían aquí, intocables. Cuando digo tótems intocables es porque son como un esfinge para arriba. Todos esos que están arriba, que están ahí, son dioses. Esos son dioses que nadie tocaba. Ahora se han castigado a 14, pero esos 14 ni siquiera son del gobierno actual, son de gobiernos anteriores. Y cuando más se han aprobado préstamos ha sido en el gobierno del 2012 hacia acá, que no solo es el mismo presidente, porque diríamos, bueno, es el mismo presidente, pero es otro gabinete, es el mismo gabinete. Entonces, cuando hemos visto que han quitado la visa, Estados Unidos tiene departamento de investigaciones en nuestro país, República Dominicana. Entonces, está ahondando en lo que debe hacer, lo que no debe hacer, quién lo está haciendo, quién no lo está haciendo. Entonces, le están quitando la visa como para que la gente sepa y hacen que se sepa, para que la gente entienda que si le quitaron la visa, es algo común, es porque esa persona tiene un procedimiento y que normalmente tiene algún tipo de actividad que se puede considerar grave. Entonces, esto es una forma de un ataque moral, ya que nuestro país, que lo deberíamos haber hecho, cuando las personas hacen estas violaciones tan graves del erario público, nosotros nos sentamos a comer en un restaurante con él, los vemos y eso es para empezar a apestar, a sacar, a segregar este tipo de personas. Entonces, lo están haciendo con eso y lo van a empezar a hacer también con la extradición. Todas las personas que están vinculadas con Odebrecht y que están con el narcotráfico, también van a empezar a hacer medidas más agresivas de extradición. Y el que no tiene visa y no tiene extradición, ya la gente sabe que es porque tiene un proceso importante que no se le está siguiendo en su país. Y eso va a tocar y está tocando ahora mismo y ya tocó a funcionarios que no están en el expediente y que son de este gobierno, porque este gobierno no ha cambiado desde el 12. Son la misma gente y los mismos funcionarios, son los mismos que estuvieron cuando aprobaron los contratos. Entonces, quería aclararle esto porque vienen unas medidas importantes que van a empezar a salir en los medios y ustedes deben estar atentos como una brújula que les va a indicar el norte de quién está y quién no está y quién hay prueba y quién no hay prueba. Cuando hacen ese tipo de imputaciones y eso normalmente es porque hay prueba, pero no se procesó. Y así usted tiene un barómetro de la impunidad. Este es Carlos Rubio. Pase infeliz resto del día.